Suprema Corte de Justicia contra Sartori La Suprema Corte de Justicia determinó que es constitucional que la Junta de Transparencia y Ética Pública le pida al senador Juan Sartori que presente la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rivolobleva. Sartori respondió en redes sociales afirmando que no cumplirá el fallo y que prefiere enfrentar las sanciones correspondientes antes de obligar a su esposa a dar la información. No esperaremos las instancias parlamentarias correspondientes donde se vaya a intervenir en el tema, jugar en el tema. Sartori aportará la documentación de que no existen bienes gananciales porque existe separación de bienes en lo sustantivo. Nadie puede obligar a otra persona, si se niega, a exponer sus bienes, etc. Evidentemente no ayudan demasiado las declaraciones que ha hecho el senador Sartori en el sentido de que más allá de esta disposición no iba a cumplir. Hay que verlo, si realmente eso es así, pero ya está omiso. ¡Gracias!